Estoy en comunicación con el prestigioso técnico uruguayo que dirigió la selección de fútbol de Chile y equipos importantes en su país, Martín Lazarte Martín, muchas gracias por hacer esta entrevista que es la primera y espero que no sea la última Bueno, encantado, la verdad lo mismo deseo y bueno, muchísimas gracias por pensar a mí para este vínculo Antes de empezar la entrevista les recuerdo a los que están viendo esta entrevista que por favor se suscriban a mi canal que es una forma de ayudarme a crecer periodísticamente Martín, ¿qué nos puede decir que la selección chilena está invicta como local en Santiago? Empató con Colombia, le ganó a Perú pero de visitante recibe goleada recibió la goleada con los uruguayos 3-1 ahora sorprendentemente con los venezolanos 3-0 antes se decía que había una ventaja deportiva para los bolivianos que no se nota pero ahora esta ventaja deportiva parece que es jugar en Santiago Bueno, en realidad Chile está viviendo un proceso nosotros habíamos puesto, se habla mucho de la palabra recambio nosotros le hablábamos, siempre nos gustaba decir más renovación está en pleno proceso de renovación y es difícil a veces llevar a cabo compaginar ese proceso con los resultados deportivos inmediatos yo soy de los que creen que Chile todavía aún con el concurso de aquellos jugadores que formaron parte de la generación dorada está en condiciones de dar pelea sobre todo un poco planteando lo que tú decías haciéndose fuerte en casa creo que de hecho merecería tener más puntaje porque en casa incluso mereció ganar los dos partidos y bueno, y un poco lo que nos va a pasar o le va a pasar a todas las selecciones que vayan a jugar fuera esta nueva disposición ¿Por qué Chile saca ventajas jugando en Santiago? ¿Hay una ventaja deportiva y un comportamiento diferente cuando los jugadores van a Santiago los jugadores de otros países? No, yo creo que en realidad va por los propios es decir, el chileno se siente muy local la gente acompaña mucho yo te decía recién el tema de la renovación para muchos jugadores jóvenes jugar en casa es muy diferente que jugar fuera hoy día, seguramente con el recorrido de sus carreras eso cambiará no sé, por darte un ejemplo para Vidal, para Arangui, para Medel para Alexis, jugar en casa o en fuera es más o menos lo mismo están muy acostumbrados pero los más jóvenes todavía están pagando un precio hay algunos que están debutando incluso o sea que para ellos jugar de local y jugar de visita todavía tiene una diferencia importante Ahora en la otra parte de la entrevista no solo fuiste director de la selección de Chile sino que eres uruguayo ¿Qué nos puede decir de este buen presente de la selección uruguaya? Y si coincides con Sergio Marcarián que Argentina no es invencible y que Uruguay quizás puede dar la sorpresa recordemos que Argentina jugando en Buenos Aires le ganó 1 a 0 a Paraguay y 1 a 0 a Ecuador no es una selección que golee estando en Argentina quizás los uruguayos puedan sorprender el 16 de noviembre Bueno eso siempre queda en el lugar de la cultura ahora falta un tiempito para ese partido yo creo que en realidad la frase no va en relación a Uruguay o a Argentina es decir no hay ningún equipo invencible si hay equipos que bueno dadas sus prestaciones de la calidad de sus jugadores el muy buen trabajo el tiempo que llevan juntos hacen de que sean equipos muy difíciles pero siempre está la excepción siempre hay algún momento que te agarra el día complicado que el rival por ahí consigue un gol encuentra encuentra momentos buenos del partido se te empantana una decisión arbitral una mala tarde nunca se sabe por eso digo si es algo que tiene lindo el fútbol primero que nada que nada es al 100% uno mira un plantel y mira otro y dice este va a ganar fácil y termina el partido y te encontrás con algo que es diferente a lo que pensaste porque eso es lo bonito de este juego entonces repito desde ese lugar yo creo que Argentina mismo sabe que nunca va digamos que no va a ser siempre invencible y por el otro lado bueno el buen presidente de Uruguay hace augurar que va a ser un buen partido un partido lindo de ver un partido lindo de evaluar ¿Qué opinas del técnico argentino Marcelo Bielsa que está frente a la selección uruguaya que en principio fue resistido por algunas decisiones como no convocar a Edison Cavani y Luis Suárez que son grandes jugadores pero por la edad no le permite quizás dentro de unos años tener el rendimiento que están teniendo hoy esta decisión fue muy cuestionada por el periodismo uruguayo ¿Qué opinas al respecto? Mira yo te decía digo vale la general la ley porque justamente tomando el caso de Chile donde yo te decía Medel Alexis bueno Medel Vidal 36 Alexis y Arangui 34 y algún otro con un poquito más de 30 es decir Chile no tiene no tiene la posibilidad de tener una renovación de calidad no es que no haya jugadores no hay jugadores que calcen los quilates de aquellos y en este caso de Uruguay Bielsa tomó una decisión difícil muy difícil tú decías decías bien los medios de comunicaciones no todos pero muchos están o estuvieron en contra de esa decisión pero bueno los resultados el rendimiento el buen adaptarse de esos muchachos jóvenes me parece que día a día está haciendo olvidar esa situación él entiende de que hay una manera para competir y que la que la forma para competir es fundamentada en gente con estados físicos óptimos gente muy joven gente que que bueno que está incluso en el ceniz de sus carreras y eso lo ha demostrado los trámites de los partidos más allá de haber ganado o haber perdido incluso empatado los trámites de los partidos en todos ellos hubo trámites hubo momentos donde Uruguay estuvo muy bien o sea que en línea general yo creo que uno tiene que entender que la decisión tomada parece por lo menos desde su estrategia parece adecuada la última pregunta quizás es la más difícil que justo estoy viendo todos los resultados en esta cuarta fecha de la eliminatoria lamentablemente en Bolivia hubo amarros deportivos por las apuestas ilegales para que gane uno y pierda otro en Argentina también les pagan a jugadores para que vayan atrás en este caso podría haber algo parecido porque hay resultados impensados si bien el jugador tiene que querer transpirar a la camiseta y más aún si representa su país pero ¿qué piensas al respecto? ¿hay transparencia en este proceso de eliminatorias? Bueno a mí me costaría mucho creer de que no fuera así tomando en cuenta que es la competición más importante en nuestro continente hay un montón de ejemplos que va de la mano con lo que tú dices siempre se decía que árbitros que equipos hablo no sé de Copa Libertadores hablo del pasado a mí me parece me parece a mí que hoy día sería muy difícil tomando en cuenta además que hay mayor posibilidad de clasificación porque antes bueno todo estaba mucho más cerrado hoy hay mucho más posibilidad de clasificación todos recién empezó todos tienen posibilidades todavía basta con llegar sexto o incluso seis y medio casi siete y tienes una posibilidad de clasificar entonces sería me parece que no me cuesta entender o creer de que vaya por ese lado yo creo que va fundamentada hoy día por un tema de rendimiento deportivo sobre todo aquellos equipos que están viviendo volvemos a la palabra renovación porque Martín si uno se pone a pensar Uruguay Brasil por más que yo le tenga simpatía a Uruguay tú seas uruguayo si uno tiene que apostar apuesta a Brasil Venezuela Chile a mí no me caen muy bien los chilenos como a todos los argentinos pero apostaría por Chile y ganó Venezuela o sea esto da lugar a la suspicacia lamentablemente prefiero ser mal pensado antes que no está bien todo el mundo tiene derecho a creer y pensar como quiera solamente te digo Venezuela ya le ganó a Chile en la eliminatoria pasada yo no estaba todavía pero estaba Reynaldo Rueda y Chile perdió creo que fue la primera vez que perdió porque además eso nos lleva a pensar de que los demás no pueden crecer Venezuela está creciendo está mejorando de hecho ocupa hoy un lugar de privilegio en el caso de Uruguay y Brasil nosotros hace 22 años que nos reganamos en la medida que el tiempo pasa la posibilidad que la estadística se rompa es más cercana eso es una realidad tomando en cuenta más que Brasil tampoco venía de hacer venía de empatar contra Venezuela de local imagínate tú o sea eso habla las clases que Brasil tampoco estaba en el mejor momento yo creo que fueron resultados en estos dos que hablamos recién casi lógicos usted diría aquí en Uruguay había un gran fervor de pensar de que era esta vez esta vez va a ser la vez que Uruguay le va a ganar o por lo menos no va a perder con Brasil y se terminó concretando ahora después bueno la vida del apostador es otra no la ve las cosas de otro lugar y qué sé yo no es mi tema no conozco mucho también es cierto que a veces los jugadores entran más relajados sabiendo que no son los favoritos no con tanta presión también depende de la psicología de cada uno sí o te diría incluso al revés también sabiendo que son favoritos a veces entran relajados es aquello de bueno un poco la cabeza funciona en ah bueno se la tiramos tres veces larga aquel que es el fenómeno y ganamos el partido y cuando quieres acordar vas 60 minutos y vas perdiendo y lo querés dar vuelta y lo querés dar vuelta y no se puede vos dijiste una palabra muy importante y creo que todavía en el fútbol de hoy día poco utilizada tiene cuatro patas el fútbol la táctica la técnica la física y la mental la psicológica y no está del todo digamos estudiada ahora hay coach y hay psicología deportiva pero todavía no ha ingresado en el mismo lugar que las otras patas y ese es un elemento hay un montón de situaciones además que están variando la cabeza de los jugadores pero como tú dijiste muy bien las situaciones externas muchas veces condicionan lo que está ocurriendo dentro del campo esto también es lo lindo del fútbol a veces se han resultado ilógicos impensados no es una película que uno sabe el final muchísimas gracias si hay algo de maravilloso que tiene este juego es que aquel con un gran poderío un gran plantel y una gran historia de repente el domingo va y pierde y no es por una cuestión que va para atrás va y pierde porque el otro por ahí preparó mejor jugó el partido con más ahínco ajustó muy bien pasó el momento mal superó el momento que todos los partidos tienen y en el momento que tuvo la oportunidad la aprovechó eso en el fútbol a veces pasa no sé si no hubiera sido posible no sé que Uruguay ganara el Maracaná ganara el 50 el famoso Maracaná hubiera sido imposible que se diera y de ahí puedo hablar un montón de situaciones que el fútbol lo regala casi a diario muchísimas gracias muy amable no un placer